En nombre de la Secretaría de Cumbres y de la Secretaría General de la OEA, es un placer darles la bienvenida y reafirmar realmente nuestro compromiso de apoyar todos aquellos esfuerzos orientados a fortalecer la participación de la sociedad civil y actores sociales a lo largo del proceso de Cumbres. Quiero iniciar esta presentación agradeciendo, agradeciendo a la OEA, agradeciendo a la Secretaría de Cumbres, agradeciendo a la oratoria por este excelente curso que hemos transitado de Mindset Digital para proyectos sociales contra la corrupción en el marco del COVID-19. Lo que aprendí en el curso fue sobre el Growth Mindset o Mentalidad en Crecimiento y cómo mediante esta autoafirmación expandimos todo horizonte que haya limitado nuestro pensamiento para dar paso a nuevos procesos de aprendizaje que genere satisfacción y desarrollo personal impactando en los demás. Adoptando un Mindset Digital para combatir la corrupción COVID-19 la denominé Programa Educativo Anticorrupción en Redes Sociales. Las dos cosas importantes que aprendí son nueva terminología en relación al desarrollo de proyectos de este tipo y además la forma en cómo se establecen puntos focales dependientes e independientes para poder analizar el proyecto de una manera más objetiva. Vamos a anunciar los ganadores de la segunda etapa. Los ganadores de la segunda etapa son las ganadoras. Felicidades, primero Darwin Quevedo de Ecuador y Ana Celeste Pérez de Perú, María del Carmen Rizo de México y María Rosa Ávila, Milton Coy Cuache de Grenada, Silvia Rosa Guay de Perú, segundo Edgardo Bando de Perú. Muchas gracias a todos y todas. Felicidades, nos encanta seguir en esta segunda etapa con ustedes y estas iniciaturas que tienen muchísimo potencial. Un aplauso si quieren también, que quitemos los micrófonos y aplaudamos para los y las ganadoras. Nada es imposible que ustedes son emprendedores sociales en potencia y que tienen las herramientas cuando tienen la mentalidad al usuario claro, a su problema y ese propósito que los va a guiar y que las va a guiar justamente a poder generar un impacto en ellas y en ellos y en la sociedad. Así que muchísimas gracias, estamos felices de haber participado con ustedes y le agradecemos también a la OEA, a la Secretaría de Cumbres, a todo el equipo por su apoyo, su dedicación y esperamos que esta experiencia haya sido buena para todos ustedes. A quienes no han pasado la siguiente etapa, pues igual aprovechemos estos contenidos, esta metodología a la luz del contexto actual, no podemos despegarnos de este tipo de herramientas que realmente nos invitan a poder, como hemos visto, salir de nuestra zona de confort y ver que nuestras iniciativas desde en estos ámbitos sociales pueden vincularse muy bien y potenciarse con la ayuda de las herramientas tecnológicas. Fundamentalmente ahora la lucha contra la corrupción y la prevención de la misma es más relevante, más importante que nunca. ¡Gracias!